Nos llama El Móvil en la sede del Ministerio de Desarrollo Social. Sí, está Gonzalo Asís y está prácticamente la mano al sur de la 9 de julio cortada, ¿no? Tomada por manifestantes. Gonzalo, contanos. Exactamente. ¿Cómo te va, Silvia? Bueno, está absolutamente todo cortado porque hay muchísima gente, muchísima gente que está en este momento participando de esta movilización, que es una movilización que nuclea sobre todo a la gente de ATE y a la gente de UPCN y después a muchos organismos más pequeños, pero son en definitiva los trabajadores del Estado argentino que están pidiendo, por favor, que lo que hace la decisión como el Estado Nacional para fusionar los Ministerios de Salud y Desarrollo Social, tenga una vuelta. ¿Cómo se resuelve esto, Silvia, para ellos? Bueno, volviendo, marcha atrás. Ellos lo que plantean es simplemente que modificar las estructuras del Estado en definitiva, un impacto muy fuerte en lo que es a la provisión de que cada uno de los ministerios hace sobre la población argentina en materia de desarrollo social y en materia de salud. Y por eso que acá tenés médicos, tenés enfermeros, tenés gente vinculada al tema de la vacunación. Bueno, es un abrazo muy, muy grande, Silvia, que en este momento está llevándose a cabo alrededor del viejo edificio del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, ¿no? Y es por eso que tanto la calle Moreno como la 9 de Julio, como la calle Lima y como la avenida Belgrano están completamente cortadas. Pero, por lo que puedo ver yo acá, Silvia, decime vos después, si con la cámara de arriba podés ver mejor que yo, el metrobús no está pegado para nada, sino que los colectivos van y vienen de un lado a otro de la ciudad de Buenos Aires. Se ha cortado el metrobús, por lo que estamos viendo, sí, arriba a la derecha, ustedes tienen, yo no sé si esto no es avenida Córdoba, si alguien me puede decir cuál es la calle donde están desviando el tránsito. Esta es Alcina, Oirigoyen. Bueno, entonces a poco, a pocas cuadras del edificio allí entre Moreno y Belgrano están cortando y ustedes ven que ya el metrobús no pasa, tienen que desviar los colectivos, los autos. Gracias.